Nintendo haciendo Nintendadas, tío, es una compañía de verdad, la amo y la odio a partes iguales, porque sí que es cierto que, a ver, en su campo son muy buenos, haciendo videojuegos, haciendo consolas y todo este tipo de cosas, pero es que luego tienen algunas políticas que a mí me enervan. Bueno, hace ya un tiempo se anunció que el iShop de 3DS y Wii U iba a sufrir ese tipo de cese de negocios, de ciertas cositas. Bien, hoy ya han confirmado el cierre total del iShop y esto es una cagada, tío. Es muy pronto para hablar del cierre de 3DS y Wii U, que son dos sistemas muy recientes, que la gente los sigue... Bueno, Wii U no existió, vale, pero 3DS la gente lo sigue utilizando, tío. ¿Cómo puede llegar Nintendo y decir, no, que el año que viene lo cerramos? Fatal, tío, fatal. ¡Muy buenas a todos, sotaneros! Bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y ojito a lo que tenemos hoy, un vídeo en el que, ostras, voy a echar un poco de bilis contra Nintendo, pero creo que es una bilis justificada, ¿vale? No es una bilis de no, es que le tengo asco y sabéis que no, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario. Pero, joder, este tipo de movimientos por parte de Nintendo, a mí, de Nintendo de cualquier compañía, ya en su día cuando pasó con PlayStation y luego se retractaron, igual, quiero decir, es algo que se tiene que hacer sonar. Al menos el descontento, que yo sé que no vamos a cambiar nada, que por mucho que nos quejemos, Nintendo, tío, es inmodificable. O sea, Nintendo va a su puta bola, hace lo que le da la gana y le da igual las opiniones ajenas, que es lo que menos me gusta de Nintendo, es lo poco que escuchan a la gente, el poco feedback, la poca respuesta que obtenemos, ¿no? Cuando tenemos una queja, es muy raro que Nintendo rectifique, recule y cambie las cosas, pero bueno, en cualquier caso, quiero que la queja se escuche. O sea, una cosa es que sepamos que no vamos a cambiar nada y otra que por eso no se diga nada, ¿no? Y en este caso, yo lo siento, pero vengo a criticar un poco a Nintendo en este campo, ¿no? A mí, como sabéis, no me gusta criticar, me gusta centrarme en lo bueno, pero este tipo de cosas no molan, tío. Estamos hablando de que hace ya unos cuantos meses, en su día hice vídeo, pues tanto la eShop de 3DS como de Wii U anunciaron que iban a dejar de aceptar el pago con tarjeta y que luego ya se dejaría de poder añadir fondos, ¿vale? Hasta cierto momento era lo que estaba anunciado, eso era todo, ¿vale? No se hablaba del cierre de la eShop, no se hablaba del cierre de la tienda ni en Wii U ni en 3DS, pero ahora sí, ¿vale? Hoy hemos tenido esta confirmación, notición de Nintendo brutalísimo, espero que distraigan la atención de esto con otra noticia buena porque vaya tela. Hoy acaban de confirmar y tengo aquí la fecha para que no se me pase, el 27 de marzo de 2023, cierra y finaliza el servicio de la eShop, tanto de 3DS como de Wii U. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir una cosa muy importante, primordial, esencial, menester y todo lo que queráis. Tenéis que comprar Metroid Prime Trilogy ya, ¿vale? Esto es así, los que tengáis Wii U y no tengáis todavía comprado Metroid Prime Trilogy, yo no lo tengo, pero porque yo lo tengo físico en Wii obviamente, pero los que no lo tengáis, porque el juego físico es muy difícil de encontrar, es muy caro, por favor compradlo que cuesta 20 euros y son 3 juegazos remasterizados increíbles para Wii, o sea, brutal. Y dicho esto, ¿qué significa realmente? Que compréis Metroid Prime Tril, ¿no? ¿Qué significa realmente? Significa que a partir del 27 de marzo de 2023 no podrás volver a comprar ningún juego, descargar ningún DLC, adquirir nada que estuviese ahí, descargarte ninguna demo, nada. Es decir, hay una advertencia en la que Nintendo ha hecho hincapié que es con Fire Emblem Fates. ¿Sabéis qué? Fire Emblem Fates fue un juego que se dividió en varias rutas, en varios juegos y que luego tenía una ruta final que podía ser descargable y demás, y tenía como varias rutas descargables. Bien, avisan de que los usuarios de Fire Emblem Fates que quieran conseguir cualquiera de estas rutas, comprar cualquiera de estas formas que solo existen en formato digital, o en su día comprando la edición coleccionista donde venía todo en un cartucho, todas las versiones, las tres versiones, venían en un cartucho. Es decir, si quieres conseguir Fire Emblem Fates y sus vertientes y demás, la única forma de conseguirlo es digital. Es digital. Por lo tanto, advierten muy seriamente de que la gente que le interese, que lo adquiera ya, o sea, que no pierda mucho el tiempo. Te dan ahí la fecha al límite, pero a mí esto me parece brutal. O sea, personalmente me parece un cagadón por parte de Nintendo. Me parece un cagadón tremendísimo por parte de Nintendo cerrar ya el servicio de Wii U y de 3DS. Ya no porque... A ver, porque vamos a ser sinceros. 3DS todavía, pero ¿quién utiliza Wii U? O sea, si ya en su día la utilizaba poca gente, si ya en su día se la compró poca gente, si ya en su día ni Cristo compraba juegos en Wii U, ahora a día de hoy es que me quiero imaginar lo que se vende en Wii U, en la eShop de Wii U, y es que a lo mejor se venden 15 juegos a nivel mundial a la semana, ¿sabes? A lo mejor es lo que se vende. Quiero decir, es cero rentabilidad y nadie lo está usando. Nadie va a salir perjudicado de ese cierre. ¿Sabéis a lo que me refiero? Pero una cosa es eso y otra que te puedas permitir cerrarlo. La realidad es que no puedes hacer eso porque estás yendo en contra de tu público, porque hay un público, por muy minoritario y pequeño que sea, que sigue utilizando esto. De 3DS ya no hablo, ¿vale? Porque de 3DS es un sistema mucho más multitudinario y sé que hay gente que sí, que sigue haciendo uso de 3DS. Pero en el caso de Wii U, tío, me da igual que sean 4 o 5 personas las que descargan juegos en todo el puto planeta. O sea, no puedes hacer esto. No puedes hacer esto porque la consola dejó de funcionar en el mercado en 2017. O sea, en 2017, que estamos hablando de hace 5 años, que es un sistema hiperreciente. Y llevamos la mano al cielo, ¿sabes? Y montamos un pollo de la hostia porque PlayStation quería cerrar la historia de PSP, de PS Vita y de PlayStation 3. De PSP y de PS3, ¿sabes? Dos sistemas que tienen ya más de una década. Más de una década. Que tienen casi 3 lustros, ¿no? Cada uno de estos. Por no hablar de PSP, que tiene muchos más todavía, pero estamos hablando de 3 lustros. Y nos llevamos las manos a la cabeza y gritamos ahí al cielo y de todo, pero imagínate este sistema. Joder, que 3DS hasta 2018-19 era un sistema que todavía estaba vigente, que seguían saliendo juegos. ¿Y en 2022 me quieres cerrar la tienda? No, tío. O sea, me parece súper precipitado. Y a mí este tipo de políticas de Nintendo lo que me hace ver es que tienen, de verdad, cero aprecio por su propio producto y por su propio cliente. A mí eso no me gusta de Nintendo. Ya lo he dicho. A mí lo que no me gusta de Nintendo, tío, es que no escuchen una puta palabra de lo que dice la gente. Me parece mal. Me da igual. Lo hago igual, ¿sabes? Soy la puta Nintendo. O sea, hago lo que me sale de los cojones. Soy Nintendo, ¿sabes? Soy tu puto Dios. Y no, tío. No me mola. Esa actitud de Nintendo. No mola que no escuchen, que no haya un feedback, que cuando dijeron que iba a pasar esto la gente se quejase. Aquí no ha pasado nada. Yo voy a seguir con mis planes. Que yo entiendo que como empresa esto tendrá un coste y que desde luego no es sostenible mantener todos estos servidores y todos estos productos para el beneficio que obtendrán que será una puta mierda. O sea, vamos a ser sinceros. Una puta mierda. Pero déjalo un tiempo más, ¿sabes? Que yo entiendo que esto tiene que cerrar a la larga, pero ¿ya? ¿Con 5 años? O sea, con Wii U que salió en 2012 ¿ya? ¿Y 3DS en 2011? ¿Ya me lo vas a cerrar? Que 3DS tiene más tiempo pero acabó más tarde. ¿Ya me lo vas a cerrar? Claro, ¿qué puedo esperar de ti en el futuro? Que también veo por ahí un lado en el que Nintendo tiene muy claro el camino que quiere seguir. O sea, Nintendo quiere coger esa ISOB y coger esta estructura online que ha creado con Nintendo Switch, llevarla al próximo sistema y mantenerla viva ya como una arquitectura forever and ever, ¿sabes? Pues como ha hecho Xbox prácticamente desde el principio que lo hizo mucho mejor. Como hizo Xbox, pues eso es lo que pretende hacer Nintendo ahora. Ahora, ¿sabes? En 2022. Lo que Nintendo, o sea, lo que Xbox hizo hace casi 20 años, ahora lo quiere hacer Nintendo. Y claro, yo entiendo que todo esto ya forma parte del pasado para Nintendo, que ellos tienen una nueva estructura, una nueva forma de hacer las cosas, unas nuevas ideas, unas nuevas arquitecturas, una nueva estructura online y que esa es la que quieren mantener. Y esto es borrón y cuenta nueva. Y lo entiendo, de verdad. Si como empresa yo no te digo que no lo entienda. Pero que no todo es mirar desde el punto de vista empresarial, que también tienes que mirar al cliente, que yo creo que forma parte también importante de esto además. Mirar al cliente que está diciendo qué es lo que está opinando y, joder, si a lo mejor tienes que mantener cuatro añitos más o tres añitos más la ISOB de Wii U y de 3DS, pues hazlo, cojones. Hazlo. Hazlo. Que ya sabemos que nadie, o sea, sinceramente, ¿alguno de vosotros estáis comprando juegos digitales en la ISOB? Y respondedme con sinceridad. Yo no, ¿eh? O sea, yo el último juego que me compré fue Metroid Prime Hunters para hacer un gameplay en el canal en Wii U. Eso fue lo último que yo compré. En Wii U, quiero decir. Pero antes de eso, lo último que compré es que ni me acuerdo. O sea, es que ni me acuerdo lo último que compré digital en 3DS o en Wii U. Ni me acuerdo de lo último. O sea, quiero decir, ¿alguno de vosotros? Y responded con completa sinceridad, por favor. No digas, no, no, pues yo sí, mazo, ¿eh? Yo compro mazo. Al menos uno cada 14 años, ¿no? Responded con sinceridad. ¿Alguno de vosotros sigue comprando juegos en la ISOB de Wii U o de 3DS? Que yo me imagino que la mayoría de las respuestas que sean sí, que seguramente sean muy pocas, será, bueno, sí, juegos que tengo pendientes, a lo mejor en Wii U del catálogo de DS o del catálogo de Game Boy Advance o del catálogo de Super, retro. Yo imagino que retro, porque el resto, sinceramente, lo dudo. Lo dudo muchísimo. Pero imagino también que la inmensa mayoría no estáis tirando de este recurso a día de hoy. Y eso es el motivo por el que Nintendo lo cierra. Es decir, ¿es entendible? Sí. ¿Es justificable? No. No. Y creo que tendría que haber más margen. Y el motivo es simple. El motivo es que estos sistemas son muy recientes. Muy recientes como que ya pasen a ser completamente obsoletos. Ya pasen a un olvido total. A un olvido digital absoluto. Es muy pronto para que eso suceda. Que yo entiendo que esto pueda suceder con un sistema que tiene 15 años. Pero no 5, tío, desde su cierre, ¿no? Desde que acaba el sistema como tal. Sí, que Wii U en realidad tiene 10 años ya, la Wii U. Madre mía, si yo era un yogurín ahí en primero de carrera, en segundo de carrera, tal. Madre mía, tío. Qué desastre. En fin, puto tiempo. A ver si para un poco porque se está flipando, ¿eh? Lo que os quiero decir es simple. Es que... Que entendible es. Que tiene sentido. Que a Nintendo le vendrá bien, habrá tomado esta decisión. Porque, obviamente, consideran que es lo que les renta tener la tienda cerrada. Porque les costará más mantenerla que los beneficios que sacan a través de ella. Obviamente, si no, no lo harían. Y todo lo que queráis. Pero que al final es eso. Que también hay que saber mirar por el consumidor. Y que no puede ser que un sistema que tiene 5 años desde que cesa su servicio, desde que cesa su venta, desde que aparece el nuevo, vaya, ya está muerta. Muerta total. O sea, muerta de verdad. No muerta como se decía. Muerta total. Pero bueno, es que al final es que estamos hablando encima de un sistema cuyas circunstancias son particulares. Estamos hablando de un sistema que vendió 13 millones de unidades, ¿sabes? Que no lo tenía ni Cristo. Y de los que lo tenían, ¿cuántos lo usaban realmente? Que a nadie le importó Wii U en su día. Que ahora todo el mundo es muy nintendero. Que ahora con 110 millones de Switch vendidas, todo el mundo es súper guay. Pero imaginaos que esto es una décima parte. Era una mínima parte de lo que era sido siempre el público de Nintendo. Eso es el que tenía Wii U. O sea, ni puto Dios tenía la Wii U. A nadie le importó la consola. Empezó a importar cuando empezó a salir Switch. Se empezó a hacer popular. La gente empezó a conocer el catálogo de Wii U. Y dijo, ostras, ¿qué catálogo tenía la Wii U? Pues sí, lo tenía. Pero a nadie le importó la Wii U. Y ese es el motivo por el que Nintendo, cinco años después, dice, pues esto lo chapo. Si en su día no lo jugaba ni Cristo, imagínate ahora. Pero no se hace así, tío. A mí no me gusta, eh. Ya os lo digo. A mí no me gusta que Nintendo haga así las cosas. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Creo que esto es un punto de inflexión. Y también creo que es un punto que puede generar un debate, una vez más, sobre la obsolescencia del juego digital. Porque una vez más estamos, como siempre digo, y es que lo he dicho un millón de veces. El problema de este tipo de juegos, del juego digital como tal, es que siempre vamos a estar sustentos a un tercero. Un tercero que mantenga unos servidores. Un tercero que te venda y distribuya esos juegos digitalmente. Y el problema es que eso no va a estar ahí siempre. Algún día dejará de ser rentable y desaparecerá. Y en el caso de Wii U y 3DS, acaba de pasar. En marzo del año que viene, pasará. Al 100% se completará esto. Y pasará un momento en el que no podrás descargar demos. No vas a poder descargar DLCs que ya tuvieses. No vas a poder descargar ningún juego. No vas a poder comprar nada. Y tu sistema a nivel digital ha quedado obsoleto. Y esta realidad está aquí. Y es un problema que tenemos que tener. Así que esto para mí vuelve a reabrir el debate. Pero bueno, como yo hace cuatro días, precisamente, estuve hablando de este tema. Ya ni me acuerdo por qué motivo. Perdonadme, pero son muchas cosas en la cabeza. Pero sé que estuve hablando de este tema hace cuatro días, precisamente, del digital físico. Creo que fue por lo de la edición del God of War, si no me equivoco. O sea, quiero decir, no me voy a parar otra vez. Porque mi opinión está muy clara. O sea, yo ya lo he dicho mil millones de veces. Me parece que el formato digital es maravilloso y tiene mil ventajas, pero que también tiene sus cosas malas. Pero igual que el formato físico tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. La cosa es complementarlos. Siempre lo diré. No son sistemas opuestos. No son formatos que se opongan el uno al otro y que sean contraposiciones. No, para mí son complementarios, completamente. Pero bueno, cada uno con sus movidas. Gente, que nos vemos en el próximo vídeo. Vale, un abracito y hasta la vista. Adiós. Déjame la opinión en los comentarios. Adiós. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.